Lecturas del domingo 24 de noviembre Solenidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén Primera lectura Lectura del libro del profeta Daniel Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará porque es un poder eterno y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial Señor, tú eres nuestro Rey. Tú eres, Señor, el Rey de todos los reyes. Estás revestido de poder y majestad. Señor, tú eres nuestro Rey. Tú mantienes el orbe y no vacila. Eres eterno y para siempre está firme tu trono. Señor, tú eres nuestro Rey. Muy dignas de confianza son tus leyes y desde hoy y para siempre, Señor, la santidad adorna tu templo. Señor, tú eres nuestro Rey. Segunda lectura Lectura del libro del Apocalipsis Hermanos míos, gracia y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, aquel que nos amó y nos purificó de nuestros pecados con su sangre y ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para su Dios y Padre. A Él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren, Él viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos que lo traspasaron. Todos los pueblos de la tierra harán duelo por su causa. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Evangelio Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, preguntó a Pilato a Jesús, ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿Eso lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato le respondió, ¿Acaso soy yo judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó, Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo, ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó, Tú lo has dicho. Soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Jesucristo, nuestro Rey Dios, se pone al servicio de los hombres durante toda su vida terrenal. Y es el Rey del mundo, porque ha amado tanto al mundo que le ha dado su vida en la cruz. Así, toda la autoridad cristiana imita la de Cristo, la iglesia, y con ella, todos sus representantes. Sabe que está al servicio de los hombres. Sabe que ha venido como su maestro, no a dominar, sino a servir. Por último, la autoridad de los padres sobre los hijos. No debe ser un poder de dominio, sino una invitación a una entrega cada vez mayor, a un amor cada vez más desinteresado y respetuoso. Será jefe el que ama más. Será jefe el que más se asemeja a Cristo Rey, que está en medio de nosotros como uno que sirve. Jesús, ayúdame a luchar todos los días para hacerte reinar más en mi corazón y en el de los demás. Amén. 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 Gracias por ver el video.